Vamos a trabajar lo que son múltiplos de un número y el MCM. El MCM indica máximo común, digo mínimo común, máximo común múltiplo, en este cuenta. Entonces, vamos a irnos a nuestra cartilla y vamos a ver qué significa eso. Entonces, todos porfa, en nuestra cartilla. Por eso se te escucha entre con Hortado. Todos porfa, en la página número 14. Se escucha entre con Hortado. Entonces, en la actividad de la página 14 dice, los múltiplos de un número son el resultado de la multiplicación de esa cantidad por los números naturales. Entonces, los múltiplos naturales son, los múltiplos de un número son infinitos. ¿Qué quiere decir infinitos? Que van desde cero. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profes, es que se te escucha muy entrecortado y la imagen se demora demasiado. Ahorita duró casi un minuto que no se escuchaba nada. No, porque no estaba hablando, estaba intentando conectarlo a mi celular para que se escuchara mejor. Ah, mira, ahí tiene la imagen pausada. Por ejemplo, yo no te veo que te muevas ni nada. Porque no me estoy moviendo. Ah, bueno, ok. ¿Listo? Entonces, entonces, pues me repito. Los múltiplos de un número son el resultado de la multiplicación por esa cantidad por todos los números naturales. Es decir, si yo quiero tener los múltiplos de 5, pues voy a coger y voy a multiplicar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6. Y así infinitamente voy a tener todos los múltiplos del número. Entonces, está, por ejemplo, los múltiplos de 5. El primer múltiplo de todo número va a ser 0. Entonces, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y así sucesivamente. Yo podría seguir hasta nunca terminar porque pues son infinitos. ¿Listo? Estos son números que no tienen un fin. Es decir, si yo voy a decir los múltiplos de 6, entonces será 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 y así sucesivamente yo puedo seguir aún más. ¿Listo? Entonces, así yo podría sacar muchísimos más múltiplos. Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es cuando yo cojo los múltiplos de un número y los múltiplos del otro y miro cuál sería el menor. Entonces, tiene que ser no el mayor sino el menor. El mayor no lo podemos encontrar porque lo que les digo es infinito. Entonces, nunca acabaría. Vamos a encontrar cuál es el menor múltiplo de esos dos números. Por ejemplo, entonces tenemos que de 8 y 5. Entonces, los múltiplos de 5 son 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y así hasta 90 los tenemos ahí. Los del 8, entonces 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 60, 72, 80, 88, 96 y 100. 104 hasta 104, digamos, se hizo el listado. Como ustedes observan, tenemos en negrita tanto el 40 como el 80. Quiere decir que el múltiplo en común que tienen esos dos números en ese listado es 40 y 80. ¿Cuál es el menor? El 40. Quiere decir que el menor múltiplo de ellos dos es 40. ¿Listo? Eso es una forma de hallarlo. Entonces, vamos a hacer, dime Juan Esteban, Juan Andrés, perdón. Alguien ya había rayado la pantalla. Sí, ya me he dado cuenta, por eso lo inhabilité, para que la rayara. ¿Listo? Entonces, que hagamos un pequeño ejemplo. Entonces, primero, escribamos los múltiplos de un número. Entonces, escribamos los múltiplos de... Los múltiplos de 7. ¿Listo? Bueno, Nicolás, dígame los múltiplos de 7, ya que está levantando la mano. Acuérdese que así yo no los veo, porque si donde estuviera más abajo no te alcanzaría a ver. Entonces, por favor, prende el micrófono. ¿Cuáles son los múltiplos de 7? ¿7? ¿0? ¿4? ¿1? ¿7? ¿4? ¿21? Sí. ¿28? Sí. ¿32? ¿32? ¿35? 42, ¿se lo olvidaron? 42 Y 49 46 Digo, 56 Se lo olvidaron Nos dije la mayoría, ¿no? Sí, los primeros y el resto Eso ¿Por qué yo pongo esos puntos suspensivos? Porque como les estaba diciendo, son infinitos Isabela Ballen Los múltiplos de 100 Isabela prende el micrófono Entonces, ¿cuál sería el primer múltiplo? Cero Cero ¿Cuál le seguiría? 100 Sí ¿Cuánto es 100 por qué? 200 200 ¿Qué sigue? 300 Sí 400 Sí 500 Sí 600 Sí 700 800 Sí 900 Y dejamoslo hasta ahí Y ahí para allá siguen muchos más ¿Listo? Jorge, por favor, prende tu micrófono Sí Listo, entonces, Jorge Los múltiplos de 11 Estos son fáciles Entonces, el primero, ¿cuál es? Cero Cero Once Sí 22 32 33 33 Por favor, le pido la colaboración a los papitos, los dejen solos, porque ellos ya están Grandesitos y la idea es que yo los apoyo ¿Cuatro? Sí 55 Sí 66 Sí Sí 77 77 77 El olvido de leer, 77 88 99 99 99 99 110 Y ahí para allá siguen muchos más ¿Listo? Entonces, digamos que los múltiplos es eso Es escribirlos todos Y obviamente, lo que yo les decía Ponemos los tres punticos Porque de ahí en adelante siguen aún muchos más Pero digamos que son más complejos que los que son mayores que los múltiplos que pasan de multiplicar por 10 ¿Listo? Entonces, eso por un lado Ahora Vamos a intentar Es hallar el mínimo como un múltiplo ¿Listo? Entonces, Germán Prende el micrófono Entonces, vamos a intentar hallar el mínimo como un múltiplo De 5 y 6 Por ejemplo Entonces, Germán Primero vamos a sacar los múltiplos de 5 Entonces, múltiplos de 5 ¿Cuáles son los múltiplos de 5, Germán? 0 Sí 5 Sí 10 No, sí, 10 15 Sí 20 Sí 25 Sí 30 45 40 45 50 50 55 60 65 Y ahí podemos tener muchos más Bueno, Andrés Los múltiplos de 6 Cero 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 Sí, dímelos un poquito más rápido 6 12 16 18 18 24 24 28 30 30 30 36 42 52 54 48 48 54 60 Bueno, 66 72 78 Y para adelante siguen muchos más Entonces ¿Qué es lo que podemos divisar? Ana Prende el micrófono Entonces ¿Cuáles múltiplos en común hay en ese listado? El 30 Ah, pues lo que estás en el celular Se repite el 30 El 30 y qué otro Se repite el 0 Se repite el 30 Y se repite el 60 Ahora ¿Qué quiere decir eso? Que el mínimo común múltiplo O sea, el menor múltiplo de ambos Es que sería Los múltiplos serían 0 30 Y 60 Los que tienen en común Pero ¿Cuál es el menor? El menor diferente de 0 Sería 30 ¿Listo? Sara Juliana Prende el micrófono Entonces vamos a hacer el mínimo común múltiplo De 4 Y 3 Por ejemplo, un número más pequeño ¿Listo? Entonces Sara Porfa, los múltiplos de 4 0 0 4 4 4 8 Dímelo rápido 8 12 12 16 Sí 32 20 20 32 24 28 He comido varios 32 36 40 44 48 Ahí Y ahí para allá hay varios Se nos está olvidando las tablas Es decirme las tablas Christopher Entonces Los múltiplos de 3 Prende el micrófono No te estoy escuchando 0 0 3 1 Señor Señor Tres seis Si Tres seis Tres seis Ya está at seis 6 Después del 6, ¿cuál? 12 9, 12 ¿Cuál sigue, Christopher? Isabela García, ¿cuál sigue? Isabela ¿Cuál sigue ahí? En los múltiples Ya está 12 ¿La José? ¿Cuál sigue? A 12 súmele 3 ¿Cuál sigue? Ah, ya, 15 15, ¿cuál sigue? 15 15, súmele 3, vele sumando 3 rápido 18 ¿Cuál sigue? 21 Sí 24 Sí 24 27 Sí 30 30 30 30 33 36 39 Y así sucesivamente podemos tener más Ahora, Nicolás Díaz, ¿cuáles son los números que hay en común? ¿Cuáles son los múltiplos? Que hay en común El 12 El 12 El 0 El 12 El 0 12 24 Sí El 36 El 36 El 36 Y pues ahí deben haber mucho más Quiere decir que cuál es el múltiplo, el mínimo común múltiplo de 4 y 3 ¿Cuál es el menor? El 12 El 12 12 12 Listo Así como lo hicimos, digamos que es una forma de hacerlo No es muy recomendable hacerlo así porque pues pueden haber números más grandes Digamos que haya los múltiplos de 31 No, bueno, 31 no, 36 Entonces es difícil contar 36 por 1, 36 por 2, 36 por 3 Pero digamos que esa es una de las formas que se podría hacer Entonces, ahora sí nos vamos a concentrar en nuestro taller Dichero, hay una cosa que no entiendo ¿Qué no entiendes? Cierto que ahí están, escribí los 10 primeros múltiplos de los siguientes números Pero en los de 3, del 3 para abajo, como así que dice 64, 95 y 73 Claro, yo no solo puedo hallar los múltiplos de los 10 primeros números Por ejemplo Pero así como lo hicimos Escribiendo los Nicolás Por ejemplo, multiplicando Puede ser una forma o sumando Por ejemplo, el de 64 El primer múltiplo ya sabemos que es 0 ¿No es cierto? El segundo múltiplo va a ser 64 Ok, bueno El tercer múltiplo va a ser 64 por 2 Que es 128 El tercer múltiplo entonces será 64 por 3 Entonces yo multiplico 64 por 3 y eso me daría 192 Y voy multiplicando así sucesivamente para completar las líneas Ya vería 64 por 4, luego 64 por 5 y así es O sea, lo hacemos por las líneas, 64 por 1, 64 por 2 Sí señor Pero recordemos que el primer múltiplo de todos los números es 0 Sí, entonces así se haría en ese punto Ya que preguntaste, pues en ese primer punto se escriben los 10 primeros Entonces en ese caso el del 4 pues ya hicimos un ejemplo Del 8 sería 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80 Entonces es escribir los números Del 6 lo mismo Del 64 pues ya sabemos que es multiplicando Entonces multiplicamos y escribimos cada uno de los resultados De 95 igual y de 73 igual Si en dado caso por ejemplo a mí me pasó que el 128 no me quedó bien en la línea Y me tengo que salir Pues salgámonos y lo escribimos así sea al frente Pero de tal forma que escribamos al menos los 10 primeros Eso en ese punto Eso Ahora nos vamos a centrar En el segundo punto Entonces el segundo y último punto Me dice haya el mínimo común múltiplo De cada uno de los siguientes números Entonces yo Voy a utilizar mi cuaderno ferrocarril Para escribir los múltiplos Y como lo estábamos haciendo ahorita Que escribo 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Y acá lo que voy a venir a escribir solo Es el número que sería el múltiplo menor Por ejemplo de 5 Ya ese lo habíamos hecho en la pizarra ¿Dónde está la pizarra? Profe, ahí yo había visto el número Porque yo estaba mirando ahí Entonces cuando yo miré la pizarra Ya ¿Cuánto nos dio? 30, ¿no es cierto? Como el múltiplo en común es 30 Ese ya lo habíamos hecho Como el múltiplo en común es 30 Quiere decir que yo voy a venir acá a escribir El número 30 Entonces ese pues ya lo habíamos hecho Ese no hay problema Entonces escribimos 30 El resto si vamos escribiendo Cuáles son los múltiplos Y vamos a escribir acá el resultado De cada uno de los múltiplos ¿Listo? Esa es la actividad para el día de hoy Porfa, no se les olvide Que como es actividad del libro Deben enviar el soporte de esa misma Teacher Señor Teacher, ¿comenzamos? Sí, ya podemos iniciar Entonces iniciamos Con la actividad Desarrollando Si tenemos dudas Pues me preguntan ¡Gracias! ¡Gracias!